¡Vamos! 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 Por mucho que te escondas no te vas a librar, la reta en la boca vas cayendo. Es un instalo frío que atraviesa tu piel, y cuando te das cuenta estás perdido. Ya no quieras salir, si estás tan bien aquí, y apenas echas de menos tu libertad. Y el amor es así, cuando le da por ti, y para siempre a veces se pregunta te dice ¡Ven, ven, ven! ¡Hace bam, bam, bam! Luego bum, bum, bum y estalla el corazón te dice ¡Ven, ven, ven! ¡Hace bam, bam, bam! Luego bum, bum, bum y estalla el corazón te dice ¡Ven, ven, ven! ¡Hace bam, bam, bam! Luego bum, bum, bum y estalla el corazón te dice ¡Ven, ven, ven! ¡Ande van, van, van! ¡Veo, boom, boom, boom! ¡Y para el corazón! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ande van, van, van! ¡Veo, boom, boom, boom! ¡Y para el corazón! ¡Ven, ven, ven, van, van! ¡Veo, boom, boom! ¡Y para el corazón! ¡Ven, ven, ven!